¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de nuevo al canal de VíctorVenta91 Continuamos con Light Crusader Y bueno, recordad que lo dejamos en esta habitación Que no habíamos llegado a explorar A ver que había en su interior Así que vamos a continuar Vale, un montón de imágenes de espejo Vale, esto está medio claro Yo creo que si matamos al mago seguro que mueren todos Así que voy a matar primero al mago por si acaso Porque las imágenes del espejo me tiran magias también, lol Oh, sí, está lo cierto Matando al mago mueren Estaba casi clarísimo Porque eso sí que... O sea, las llamo imágenes del espejo Pero más bien eran dobles Ya que no copiaban mis movimientos Eran dobles Y digo, vale, si son dobles Mato al mago que los ha invocado Y podremos continuar Así que bueno Voy a explorar primero la puerta a la izquierda Que es la que se me ha abierto Matando a estos Y luego iré a por la otra Recordad que en el capítulo anterior Estaba envenenado Y tenía que mover los controles invertidos Y ahora estoy un poco Todavía con... Como los he grabado de golpe Estoy todavía con la... Tengo en la cabeza los controles invertidos Entonces me está costando un poco mover al personaje Por si veis algún manqueo demasiado brutal Así que bueno Y tenemos aquí una señora A ver qué nos dice Muchas gracias Ahora puedo volver con mi hija Ok Y... Nada más Pues... Vale Vamos a ir por la otra puerta A ver qué tal Habrá vuelto el mago supongo O quizá... No, no ha vuelto el mago Perfecto Vamos a ver qué hay por aquí Vale, tenemos dos puertas Voy a mirar el mapa Vamos a mirar primero la de la derecha Ya que a la izquierda Se nos abre un área bastante grande Que supongo que no será todo el área Pero el área que se nos abra Puede ser arena de boss Así que voy a ir primero por la derecha A ver qué hay Oh, vale He acertado totalmente Porque si aquí hay una fuente Estoy casi... Casi 100% seguro De la que a la izquierda va a haber un boss Y acabamos de empezar el capítulo Así que vamos a hacerlo ya directamente en este capítulo Tenemos 17 de vida No sé si me habré dejado algún maximum life Pero nos faltan 3 para el tope Creo que de magia llevo una buena equipada Pero no quiero gastar todas las magias que... O sea, las 3 cargas Así que voy a... A ir con Thunder Que nos... En el boss anterior En el boss araña Nos dio buen resultado Y estoy seguro de que hay boss Así que... Hostias ¿Qué pasa? Oh, tengo los controles invertidos otra vez ¿Me han envenenado o algo? Voy a mirar a ver Vale, sin efecto Y el agua curará el... Oh, vale Así que... No, espera Tengo los controles invertidos otra vez Eh... No entiendo nada ahora, eh Vale, ahora tengo los controles bien Pero si toco... Si toco esta Se me invierten los controles Vale, cada vez que toco una de las estatuas Se me invierte Vale Y ahora lo tengo bien Vale No sé entonces si lo de antes era envenenamiento O alguna estatuas de estas Pero bueno, ya estamos bien Así que vamos a continuar Y tenemos una de estas de Simón Dice Pero primero Voy a investigar todas las puertas Vale, voy a ir por la derecha Y luego haremos el Simón Dice este Vamos, lo de la fuente Me había dejado medio claro que aquí había un boss Vale, hay una flecha como pintada en el suelo ¿La veis? Vale, vamos a matar a este enemigo Eh... What? Eh... ¿Qué cojones? Lol Eh... Dentro de este enemigo hay un camino Lol, 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 lol Y... ¡Hostia! Una puta armadura Lo estoy flipando infinito, eh Vale Si eso es un secreto Lo acabo de descubrir de purísima chorra Tenemos Ya Eh... La penúltima Los penúltimos guantes La penúltima armadura Y nos quedan todavía Tres espadas Hostia Estoy flipándolo Pero altamente Vamos a continuar Vamos a ver si aparecen unas escaleras o algo debajo del enemigo ahora No, es que no aparece nada Es una puta habitación oculta Que la... El único indicativo que tenemos de que existe A ver, aquí El único indicativo que tenemos que existe Es esa especie de flecha marcada en el suelo Pero, por ejemplo, aquí no me entra en nada Y aquí Sí, sí, sí O sea, es una puta habitación oculta Bueno, lo estoy flipando Vale, y aquí puntos suspensivos Como diciendo Eh, que aquí hay algo Pero lo tienes que encontrar, colega A no ser que haya algo más Pues... Me he quedado loquísimo Pero loquísimo Seguro que me estoy dejando cosas de estas a montones Durante todo el juego Pero acabamos de encontrar una Y bueno, vamos a hacer el simondice este No sé cuál ha salido el primero Creo que este No Vale, ahora sí sabemos cuál ha salido Vale, ahora sí ¡Suscríbete! Vale, perfecto, lo hacemos a la primera y vamos a continuar Me he quedado ahí un poco callado para concentrarme un poco Y tenemos 25.000 magos que espero que no haya que pelear contra ellos porque entonces estaremos jodidos Oh, hostia, parece un archimago eso o algo así Desafortunadamente durante la ejecución de nuestro plan Descubrimos que había un traidor en nuestra midst, en nuestro lado supongo o algo así Porque en midst sin la D es niebla, o sea que no, midst no sé qué es Pero en nuestra fila supongo Aquellos que vayan en contra del señor de los rock, o sea del guildsman este O sea del maestro de la hermandad Y se metan en nuestro camino Deberían ser completamente conscientes de lo que les pasará Y tenemos que empezar a hacer ejemplo con The King's Pound Con la semilla del rey Uy, semilla del rey Se me está... Con la peñita del rey Vamos a traducirlo porque últimamente mi inglés en los últimos hábitos está siendo una mierda Y se está confirmando que mi inglés es una mierda Yo creía que era... ¡Hostias! Bueno, voy a combatir la magia con magia A tomar por culo Que para algo la tenemos ¡Hostias! Vale, uno menos Dos menos Tres menos Perfecto Vamos a combatir la magia con magia Y nos suena la musiquita como si hubiéramos derrotado a un boss No sé si titulará este capítulo como si esto fuera un boss Porque no lo parece la verdad Pero bueno Voy a comer un queso Que me apetece No efecto Vale, esto se curará veneno Entonces no tengo nada para curarme la vida ¡Hostia! No tengo ítems de curación ninguno Bueno, vamos a continuar a ver que nos dice el coleguilla Gracias Justo como pensaba Mi creencia de... En Ramia estaba equivocada O sea, en el demonio ese que querían revivir Y este parece un traidor de los magos estos chungos La hermandad está planeando algo Outreduce Creo que era algo extravagante Me asusté E intenté llevar el plan O sea Tú de atención Hacer Hacer que notaran el plan Gente A la atención del rey Sí, vale Que se lo iba a decir al rey Vamos Se me había... Bueno, tendría que haber pasado para poder traducirlo bien Están intentando revivir a Ramia Hostia, ¿y por qué sabía yo que querían revivir al Ramia este? No sé si nos lo han dicho en algún capítulo O mi subconsciente me ha traicionado de... De hace 20 años cuando lo jugué Y puede que yo ya supiera esto Pero yo ya sabía que iban a revivir al tal Ramia este Hostia, o sea que... Buah, me he acordado yo solo de hace 25.000 años Y ni siquiera conscientemente Porque me lo acaban de decir Y yo creo que no me lo habían dicho Hostia, lo estoy flipando Dice... Ese demonio... Bueno, ese es el más... Ebol, el más demonio... El más malvado de los demonios Que está sellado Vinith the Rain O sea... Era más profundo el del santuario No sé qué era Vinith ahora mismo O sea, pues me he quedado flipado con lo de que... O me lo habré olido o algo Porque... Oh, y aquí tenemos... Aquí sí que tenemos un boss O sea, en mi subconsciente Yo ya sabía que querían revivir al Ramia O quizá no lo habían dicho en algún capítulo anterior De hecho... Bloodrook ya mencionó a Ramia Pero... No nos habían dicho nada de revivirlo O sea que yo ya lo sabía Hostias Lo sabía en mi subconsciente Porque no era consciente de esa mierda En fin No tengo curaciones Y quiero recordar que había una fuente No muy lejos de aquí Tengo dos pendientes de estos Dos... Que por lo que hemos visto Sirven para revivir Y no sé cómo funciona el boss De todas formas llevamos ya 10 minutillos Y para hacerlo más interesante voy a dejar el boss Para el siguiente... Para el siguiente capítulo Estoy por fuera de cámaras Ir a grabar a una fuente O incluso al teletransporte Y comprar algún item de curación No sé cómo lo haré Pero lo veremos en el siguiente capítulo Ya sabéis que si os está gustando Dejadme un like Y cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós